Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Nostalgia, que es el mapa personalizado que estamos jugando. Estamos en la segunda parte, chicos. En el capítulo pasado nos dimos vuelta acá a los tipos que nos querían secuestrar. Eh, se dio vuelta el vehículo, el, no sé, camión este. Nos quedamos en medio de la carretera y tenemos que avanzar hasta la ciudad ahora. Y acá dice un letrerito que dice, ciudad cerca, ¿ok? Aparentemente la ciudad está cerca y tenemos que seguir caminando. Eh, no sé chicos, ¿qué opinan ustedes? Bueno, en el capítulo pasado me dijeron que les gustó el mapa y que está bastante, no sé, la intro de ese mapa estuvo bastante genial. Eh, de nuevo, felicidades al creador que hay por acá. Dice ciudad para allá, ¿ok? Ya sabía que había una ciudad para allá, no necesito que me lo repitas. Eh, no sé chicos, hasta ahora me está gustando muchísimo el mapa. Me dijeron que es bastante largo el mapa, así que vamos a tratar de hacer los, eh, capítulos un poco más largos de los que pensé. Lo iba a hacer de 15 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo de 20, 25, porque me dijeron que es un poco largo. Así que, pero no va a ser tantos. Tenemos una casa por acá, y hay algo por ahí arriba. Vamos a entrar a la casa primero. Hello? ¿Hay alguien por acá? ¿Qué es esto? ¿Suministros? No, no quiero suministros. ¿Qué dice? Lee la descripción de los ítems, ok, gracias. ¿Apuntes? Ok, vamos a leer los apuntes. Abandono. Estoy cansado de vigilar este puesto mientras mis compañeros se la pasan bien cazando ratas. Guarde la llave del garage en la torre. Use el gancho para subir. Ok. Me agrada como la persona se va de la casa, abandona todo, pero deja indicaciones para el siguiente que vuelva. Es como que... no sé. Ah, ¿qué es esto? ¿Recoger? ¿Qué es esto? Dice que lo puedo recoger, pero con... no me... no me deja recogerlo. ¿Puedo recogerlo, por favor? ¡Oh! Por fin, chicos. Luego de que estuve no sé cuánto tiempo haciéndole clic al ganchito para poder agarrarlo y no hice nada diferente. O sea, lo único que hice fue clickearlo 100 veces y lo pude agarrar. Ok. No sé qué diferente hice, pero lo agarré. Ok. Ahora tenemos que ir al segundo... a una torre, allá arriba. Tenemos que ocupar el gancho para subir, decía la nota. Y vamos a subir... ¿Cómo? ¿Cómo subimos? Me agarré que para acá. ¡Oh! Ok. Ok. Este juego está con bastantes bugs. O sea, es bastante bueno el juego. Me ha gustado todo este juego hasta ahora, pero... Tiene bastantes bugs. Estoy como media hora para... Y si, literal, hago lo mismo una y otra vez hasta que de casualidad funciona. ¡Oh! Está un poco estresante eso. Ok. Tenemos una llave. ¿Qué decía la llave? Crea una línea para abrir el cierre. Ok. Me imagino que eso también nos va a dar problemas. Ok. Me imagino que la llave es para allá. Vamos a bajar por aquí. Dije, baja por la escalera. Ok. Vamos aquí a... Ahí está la llave. Vamos a intentar abrir esto sin que me dé tanto problema. Dice, crea una línea. Ok. Eso funcionó. Por fin funciona algo sin problemas. ¿Es una moto? ¡Oh, por Dios! ¿Vamos a andar en una moto? Ok. Pero hay un cojero acá primero. Consejo. Consejo, conejo. Consejo, dice. La moto está averiada. Cuando se suba sin ella, pulse espacio para arrancarla. Tiene poca gasolina. Ya casi no queda combustible para esta zona. Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Tengo una moto! ¡Me voy en moto, madafuckas! Ok. Que no funciona muy bien. Está transparente la moto, pero no importa. Ok, por lo menos, chicos. Estamos avanzando. Tenemos que llegar a la ciudad ahora. Estamos... Ahí está la ciudad, ¿no? Creo que ya estamos cerca de la ciudad. Hay un letrerito que dice... ¡Nope! No sé que no, pero no importa. ¡Miren, mi moto! Me veo bien genial andando en moto. Te voy a decir. Ok, era solo para mostrarles eso nomás. Hay que llegar hasta los muros hasta allá, pero no sé si quiero bajarme acá a ver qué onda. De hecho, sí quiero bajarme. A ver, hola. ¿Qué pasa, chicos? Que temprano venís, ¿no? No ha visto pasar a nadie. Pero si queréis ir dándome la comida, perfecto. Está vigilado el desvío para entrar en la ciudad. ¿Quién eres? Lárgate de aquí o los avisaré. Dímelo o te quemo la casa. No está vigilado. Ahora déjame en paz y lárgate. Ok. Tipo de malos... De pocos amigos ese, ¿eh? Bueno, supongo que no podemos entrar acá. Esto es como una casa alterna. Bueno, chicos. Seguimos a nuestro camino hasta el camino alterno. Dice un camino alterno. Ups. ¿Cómo que subí a esta cosa? ¿Cómo me subí a...? Ok. Era un camino alterno al... Ok. Con espacio se prendía la moto. Tenemos que entrar a la ciudad, chico, pero... Me dice... Hay una casa ahí. No sé si valga la pena ir. Nada, se está abandonada. Me imagino que hay una forma de entrar a la ciudad, pero ¿por dónde? A ver. Por acá no tiene cara de que se puede entrar. Supongo que hay que rodearlo. Me dijo el tipo que había un camino alterno, así que vamos a intentar buscarlo. Acá hay otro camino más encima. Solo básicamente quedémonos en seguir el camino. Ok. ¿La moto puede subir esto? Ah, sí puede subir. Ok, no hay problema. Tenemos que encontrar una forma de subir en el... En el... El... Pasar... Tiene que haber una forma de entrar por acá, ¿no? Pasar la muralla. La instrucción principal era seguir el camino. Básicamente. Creo que estamos llegando porque la música cambió. Está todo más telolífico. Ok. Vamos a ver si podemos... No, acá no hay nada que hacer. Debe haber alguna forma de entrar a la ciudad. De ver, por aquí no. Hay un auto acá. Quizá el auto me sirva. ¿Puedo subirme al auto? No, no puedo. ¿Los hombres de Marcus se han enterado del accidente? Nunca llegarán a la conclusión de que perdimos a tres hombres al preparado suicida. Me jode pensar que cualquier cosa... Es de morir todos de una vez. Mira el lado positivo. Hoy en día hay pocas cosas con las que entretenerse. Matar ratas hace que me despierte alegre cada día. Qué poético que estás hecho. Tampoco te flipes. ¿Qué no está hablando? Como que hay una conversación, pero solo puedo escucharla si estoy demasiado cerca de esta pared. Pero ya no. Si me alejé, vieron que me alejé un poco y ya no la podía escuchar. O sea que las personas estaban por allá. Pero no la puedo escuchar. Ok, tiene que haber alguna forma de pasar por aquí. Ah, ¿por aquí puedo pasar? ¿Puedo pasar por aquí? Creo que puedo pasar. Hay como un hoyito ahí. Déjame ver si puedo pasar. ¡Ah, se puede! Ok. Vamos a seguir explorando entonces. Ok, chicos. Estamos dentro de la ciudad. Pero, ah... No sé qué tantos... Qué tan bueno sea eso. Sinceramente. A ver. Tenemos acá una zona abandonada. Tenemos que entrar por ahí. Ah, imagino que esto es para entrar por ahí, ¿no? No. No, tampoco. ¿Demonios? Esto parece fácil, pero la verdad está un poco complicado. Ahí estoy. Ok, vamos. Todo bien. ¿Puedo entrar acá? No, no puedo entrar. Demonios. Ok. YOLO. Me parece que hay alguna forma de entrar por acá. No. Como que tenemos que seguir rodeando. Ah, por allá. Ahí está bien. Ahí está. Cada vez que veo uno de estos cuadritos cafés es porque... Demonios. Tengo que tratar de achuntarle ese cuadrito café. Perfecto. Estos cuadritos cafés me hacen poder ocupar esta cosilla que tengo. Oh, esto no me gusta nada. Ok. Ah, ¡uh! Casi me caigo. Ok, vamos para arriba. Básicamente tengo que fijarme en esas cosas cafés porque son el único lugar donde puedo lanzar. Voy a lanzar esto. Demonios. Eso es lo malo que pasa a veces. Como que está la cosa café pero como que me traslado al mismo lugar. Está como un poco... Ok, acá llegué. Ok. Hay un cajón acá. Vamos a abrirlo antes de... Una nota. A ver qué dice la nota. Ups. Consejo. ¿Boté el libro con la nota? ¿En serio bote el libro con la nota? Soy un idiota. ¿Dónde dejé el libro? Ok, había una nota pero no sé qué tan importante sea pero la perdí. Ok, vamos a entrar al edificio. Ok. Hay dos caminos. Ah, izquierda. Ok, entonces chicos nos estamos metiendo... Nos estamos infiltrando en el... Ok, creo que tengo que ir para allá. Nos estamos infiltrando... No sé si estoy yendo al lugar correcto o no. Está muy oscuro esto. No, me equivoqué. Ok, demonios. Estamos nos metiendo al edificio que no sé qué tan buena idea. Sea, sinceramente. Hello. Hello. No sé si estoy yendo al lugar correcto. Y esa música no me gusta nada. Wow. Ok. Hola. Ah, ok. Tenía que llegar acá. Ok. Lo bueno es que sé que este no es un mapa de terror. Si fuera mapa de terror estaría esperando un screamer o algo así. Pero no. No estoy esperando ningún screamer porque no es de terror. Ahora sí que... Así que todo bien. Salida. Ok. No puedo salir. Demonios. Hay un cofre acá. ¿Qué dice? Ahora sí no voy a botar la nota porque recién boté la nota y me fui al carajo. Importación de suministros. Debido a los constantes enfrentamientos a la hora de repartir los suministros, hemos tomado la decisión de enviar soldados armados para controlar las situaciones. Esperemos que sea una buena solución. Ok. Las personas están teniendo problemas para repartir la comida así que los soldados se están encargando de eso. Y ahora vamos a ver... Este me imagino que es un pequeño puzzle, ¿o no? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Hay un lugar donde... Ah, ok, ok. Ok. Tenemos una forma de usar el gancho acá así que lo vamos a usar. ¿Y ok? ¿Estoy arriba? No, no estoy arriba porque a veces puedo saltar y a veces no. Está como raro eso, ¿no? Un poco más arriba. Ok, llega arriba. Ah, me imagino... ¿Podría subir por la escalera? Ok. Idiota, ok. Estos parkour no me gustan nada porque estoy malísimo haciendo parkour. Pero esto no tiene cara de ser parkour. Es como un salto normal. Sí, de hecho fue bastante normal. Ok. Prendí esto. No sé para qué carajo lo prendí. Ah, ahí hay otro. Ok, tengo que llegar por el otro allá. Voy a bajar... YOLO. Ok. Ah... Tenemos que llegar a prender el otro interruptor que está por acá a la izquierda. Pero no sé cómo llegar acá arriba. ¿Cómo llegar allá arriba? ¿Por acá? No, por acá no. Ah... ¿Por acá? ¿Cómo llegar allá arriba? ¿Cómo carajo llegar allá arriba? Estoy pensando, chicos. Estoy pensando. Ah, ok. Creo que tengo que... Venirme para allá. Venirme un poquito más allá. Todo bien. Ok. Llegué acá, pero ¿qué carajo hago ahora? ¿Tengo que saltar para allá o qué carajo hago? A ver. A ver. ¿Eso café será para transportarse? ¡Ah, sí, era para eso! Ok. Y supongo que ya se abrió la puerta, ¿no? La puerta de allá. Vamos a ver... Vamos a comprobar antes de bajar si se abrió la puerta porque no creo tener que volver a subir. A ver. ¡Sí se abrió! Ok, estamos avanzando, chicos. Estamos progresando. Hola. Hello. Esto me recuerda un poquito a The Last of Us. No sé si a ustedes les recuerda, pero me recuerda un poquito a The Last of Us. Como que creo que el creador se inspiró un poquito en la... en la temática de eso. Dice... No malgastes comida. No nos podemos, eh... permitir comer de más. Ayuda a los que más lo necesitan. Cómelo justo y comparte el resto. Ok. Me amarré del sistema que tienen. Como que... Están cuidándose el uno al otro. Desaparecida. Alguien desapareció. Natela Castro desapareció. Ok. No hay problema, chicos. Tengo todo 20% controlado. Hay un panda con armas. Eh, perfecto. Ok. Es que esto es como algo de la luz. Más personas desaparecidas. Iván Pérez. Ok, pobre Iván. Hay un auto allá, pero no creo que tenga que ir para allá. De hecho... Cuánto silencio. La gente tiene que estar escondida en algún lugar. Probablemente. Que no puedo avanzar para allá, así que definitivamente no tengo que ir para allá. Así que vamos a la derecha. Ok. A la derecha de dónde venía. Mi izquierda ahora. Ok. Está cerrado esto. No me importa. Soy bien rebelde. Cuando no sigo a los demás, sí soy rebelde. ¿Qué es esto? Tiene que haberse en una zona donde me va a tocar un puzzle. Aquí vamos a ver la indicación que va a estar acá. De hecho voy a ir guardando estos que están acá por acá porque no me sirven ya, pero no los quiero botar tampoco. Dice, para recoger los cubos ligeros, ¿Qué carajo es eso? Colócate mirando al punto verde para colocarlo en el suelo, haz clic izquierdo o mira hacia abajo. Cuando usted salte no intenta hacerlo por el punto verde, puede tenerlo encima de... Ok. ¿Qué carajo es un cubo verde? ¿Será esto? Dice que tengo que agarrarlo por la parte verde. Ah, ok. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo agarro? ¿Por qué están apareciendo los cubos de la nada? ¿Por qué están apareciendo los cubos de la nada? Eso no es bueno. Ok. Este debería quedarse ahí. Por favor, quédate ahí cubo. Por favor, te necesito. Por favor cubo, te necesito. Ah, por fin puse uno. Ok. ¿Puedo subir ahora? ¡Yupi! The fuck? Definitivamente el juego está buggeado, chicos. Miren, aparecen los cubos por todos lados. Ok. Mientras no me caiga todo bien. Ok. Vamos a avanzar entonces, chicos. Bueno, el juego está un poco buggeado. Miren, se supone que tenía que aparecer un cubo y aparecen un 5. Pero es un pequeño error para tantas cosas buenas que tiene el mapa. Así que no me, la verdad, no me molesta, la verdad, porque está tan bueno el juego que una caja. A ver. Ok. Está tan bueno el juego, chicos, que la verdad, un par de errores son tolerables, ¿no? O sea, podemos tolerar ese par de cosas. Uy, me dio un botiquín. Un botiquín. Ah. ¡Uh! ¿Qué fue eso? Ah, fue lo... Ah, me recuperé con el botiquín. Uy, me asusté con la recuperación. Ok, vamos hacia arriba. ¡Yupi! Ah, claro, porque lo bueno es que el juego no se recupera solo, así que la única forma de recuperarse es seguir avanzando. O sea, eh, es con botiquines que dice acá. Hemos colocado estos bloques para indicar caminos. Ok, muchas gracias. No entendí que hay bloques, pero no importa. Ven, chicos, esto se parece un poquito a The Lost of Us. Ok. Ah, por lo menos ya vi lo que tenía que hacer. Vamos a inspeccionar un poquito más por acá, a ver si hay algo que hacer. No, ahí regreso al lugar donde estaba antes, así que vamos a tener que hacer un... ¡WAPA! ¡Yupi! Ok, estamos avanzando, chicos, progresando. Ok, tenemos que entrar a este edificio de alguna forma, me imagino. Por acá. Si me caigo, ¿qué pasa? ¿Me muero? Me imagino, ¿no? Ok. Cajitas. Las cajitas pueden que tengan cosas adentro, chicos, eso es lo importante, que destruir todas las cajitas porque pueden que tengan botiquines, que en este juego son bastante importantes, así que... no me voy a quejar. No voy a quejarme de que tengo que hacer tirar muchas cajitas, ok. Sigamos avanzando. Hello. ¿Nadie por acá? Ok, hay un hoyito acá así que tengo que trabajar. Hola. Más cajitas por acá. Cajita, 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 cajita. Un botiquín, ok. ¿Podré guardar los botiquines y llevármelo para más adelante porque ahora no necesitaba ese botiquín? Pero sí sé que más adelante lo voy a necesitar, así que sería bueno guardarlo, pero parece que no puedo guardarlo, ok. ¿YOLO? ¿HALO? ¿HALO? En cualquier momento aparece Joel, estoy seguro. Ok. ¿Qué es esto? Grabación. Ok. Sentó habermido sin más, pero tuve que hacerlo. Una mañana, mientras tú estabas ayudando a construir las barricadas, llamaron a la puerta. Cuando la abrí, vi a dos hombres armados con la cara tapada. me golpearon y me tiraron al suelo, entraron en casa y cogieron a nuestra niña. Le apuntaron con sus armas y dijeron que si no les dábamos los suministros cada semana la matarían. dijeron que no podíamos decirte nada o que también la mataría y por eso decidimos irnos de la ciudad. Cariño, sabes que odio hablar por teléfono y aún más dejarte recados en la grabadora. Pero esta vez puede ser la última vez que nos escuches y quiero que sepas que lo siento. Pero tenemos que irnos. Te quiero. Jenny, ¿quieres decirle algo a tu padre? Está bien. Ok. Como de a poquitito nos vamos metiendo en la historia del juego, o sea, la historia de los personajes básicamente porque esta no era la grabación para él, o sea, la encontró para algún padre por acá pero sigue siendo fuerte. Ok, estos cuadritos me huele a que los vamos a usar así que mejor me agarro uno. Ok, no tengo ni la menor idea de cómo me agarro estos cuadros sin tener muchos problemas. Ok, ¿cómo carajo? Ok, agarre uno acá. Vamos a intentar no botarlo. Me imagino que lo tengo que ocupar para algún lado así que vamos a seguir avanzando con el cubo. No lo pienso soltar. Ok. Hay que bajar, ok. Ven conmigo, cubo. Ok. ¿Qué hago ahora? Tengo que ponerlo acá. Ok, lo voy a poner allá, pero... ¿Funcionó? Ok, funcionó. Ah, fue útil. Le chunte. Ok, vamos a seguir avanzando. No hay acá. No quiero tener que bajar y pelear con ese tipo, sinceramente. ¿Puedo no pasar por ahí y irme para otro lado? No creo que... Tengo que bajar. Ah! Ya entendí. El tipo está ahí abajo directamente y yo tengo que apretar esto. Oh! Y murió. Ups, y ahora puedo bajar tranquilamente. Hola. Ja, ja, ja. Ok. Vamos a seguir avanzando, chicos. En este... En este juego que se parece bastante a las dos, pero no importa. Vamos a registrar cajita porque en la cajita puede haber cosas útiles. No sé qué, pero pueden haber cosas útiles. Así que hay que registrar todo. Hay un cofre por acá. Una llave, ok. Tenemos la llave. Tenemos una llave. ¿Qué es eso? Ok. Hay que seguir bajando, entonces. Cajitas, cajitas para mí, cajitas para ti, cajitas para ti. Ah, ok. Chicos, para los que me preguntan, no porque estoy subiendo esta serie en... en modo aventura quiere decir que voy a dejar de jugar en modo libre. No, es solo de repente me gusta jugar mapas personalizados, pero no quiere decir que en ningún sentido voy a dejar la serie abandonada, o sea, perdón, la serie en modo libre abandonada, así que no se preocupen. Dice líneas horizontales y verticales y diagonales. Ok. ¿Cómo carajo hago esto? Ah, ok. Dice que tenemos tres opciones, una línea así, no nos funcionó, una línea horizontal, digo vertical. Ok, esa funcionó. Esto no me gusta nada. Hay un tipo ahí. The fuck. ¿Lo vieron? Hello? Hello? No me gusta nada, ese tipo no tiene cara de... Ok, le voy a pegar con este pedazo de herramienta en la cabeza. Tipo, tipo no me asustes. Tipo, ¡Oh! ¡Joder, que susto! Pensaba que eras uno de ellos. ¡Yo pensé que eras uno de ellos! Será mejor que te largues y me dejes solo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo tu diálogo? ¿Encuentras un amigo, un aliado, y le dice que se vaya al carajo? Me, pudrete. Ok. Vamos a seguir avanzando entonces. Por acá me imagino. Por allá. Hay dos caminos. Dos mujeres y un camino. A ver, dice salida. Ah... Coloca el bloque ligero separado de la pared. Ok. Coloca el bloque ligero y acá hay un dispensador de bloques ligeros, así que... Casualmente, ¿no? Que bien que necesito avanzar y justo hay un dispensador acá. Ok. ¿Puedo agarrar esta cosa, por favor? ¿Puedo agarrar esta cosa? Ok. Estos cubos me van a doler la cabeza porque no se agarran de la misma manera siempre. Parece que es fácil llegar y agarrarlos, pero no. Yo debería agarrarlos con un click, pero no se agarra. Así que hay que acercarse y darle... ¡Oh! Ahora se agarró la cuestión. Ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Y aquí para ponerlo acá hay que apretar por abajo. Y se agarra. ¿Ven? No tiene ningún sentido esto, pero no importa. Todo bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice por acá? Nada por acá. Nada útil por acá. Noop. Nada útil. Escucho un ruido. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No hay nadie. Ok. Ah... Nada por acá. ¿Por acá hay alguien? ¿Tampoco? No, no, no. No, no, no. Hola. Venga, tío. Tenemos que encontrar una salida. ¿Qué crees que estoy haciendo? No sé, pues saca el mapa. ¿No tienes el mapa ahí? No, lo he perdido. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Lo he perdido, ¿vale? Sí. ¿Cómo hacemos, joder? Tenemos que llegar antes del amanecer. En eso estoy pensando ahora mismo. Si me dejas, ¿vale? Marcos. ¿Puede hasta matarnos? ¿Tú lo viste alguna vez enfadado? Sí, lo he visto. Lo he visto enfadado, sí. Bueno, ¿sabes? Entonces, busca la surción. ¡Arco, cállate! Me estás hartando, ¿vale? No lo grites, joder, que están por aquí cerca. Mira, lo mejor va a ser volver por donde venimos, ¿vale? Y ya hemos vuelto. ¿No ves que estás en el mismo sitio por donde ya hemos pasado? Me estás poniendo de los putos nervios, ¿vale? Bueno, pues cállate. Dibujo un mapa, aunque sea en el suelo. Venga. Y tú, vete a tomar por culo. Ok, esos tipos no son muy amigables entre sí. Ah, chicos, yo conozco la salida, la forma de salir. Si quieren, ¿vamos? ¿No? ¿No quieren? Ok, dejen seguir adentrándome en este edificio. Supongo que tenemos que poner un cubo acá para seguir avanzando, pero ¿cómo carajo traigo un cubo de allá? Ah, ¿no puedo volver más encima? Ah, acá hay algo. Ok. No, no me dieron nada. Ok. No se abren estas puertas. Me tengo que gol... ¡Ah! Ya entendí. Ok. Con este cubo ahora, vamos a pasar al siguiente nivel. Ok. Me tengo que llevar este cubito. Me llevo mi cubito. Me llevo mi cubito. Cubito ligero. Creo que estoy... Ya estoy agarrando el truco a los cubitos para poder avanzar más rápido, porque recién me costó mucho agarrar el primero. Ah, bueno, no lo quería poner ahí, pero no importa. Eh, así que estamos avanzando. Eso es lo que vale, ¿no? Ok. ¿Qué hay por acá? No, creo que de ahí vengo. Ningún problema. Ah... ¿De acá vengo, no? Esta puerta como que le ha... No, no. De acá no vengo. De acá no vengo. Me confundí por un segundo. Dice, salida al exterior. ¡Quiero salir! ¡Ayuda! Ok. De hecho, no quiero salir. ¡Quiero entrar! ¡Déjame entrar! Ok. Ah... Dice no fumar. Ok. Vamos arriba, entonces. Que no... No me llevo a ningún lado de esta escalera. Ah, sí, acá. Ok. ¡Uop! Ok, perdón. Vamos arriba otra vez, chicos. Ni un problema. Y creo que vamos a dejar este video hasta acá. De hecho, déjenme subir. ¡De fuck mí! Ok, ¿por qué no se puede subir? ¿Qué es mi problema? ¿Qué? ¿Cuál es tu fucking problema, Germán? ¿Qué onda? Ok. ¿Qué demonios? Esto no es bueno. Me está dejando mal el juego. ¿Qué fucking juego me está dejando mal? Ok, ahora sí. Último intento. Ok. ¿Qué demonios? Ahí sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no podía subir recién? Ok, este juego tiene demasiados bugs. Ok, chicos. Tenemos que pasar por ahí, obviamente. Pero este video lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Espero que les esté gustando la serie. A mí me está entreteniendo bastante. O sea, estamos como metiéndonos al edificio. Ya en el siguiente capítulo creo que nos vamos a meter al edificio. Vamos a estar dentro. Y vamos a poder seguir con la historia ya a más detalle. Pero hasta ahora me está gustando mucho la historia, chicos. Si quieren que siga jugando, denle me gusta a este video. Si llega a los 50.000 me gusta, sería genial. Y nada, chicos, suscríbanse que es el video de todos los días. Los quiero mucho. Bye. Que si no lo hacemos, la misión no va a poder salir bien. Que lo que tenemos que hacer para empezar la misión correctamente es... ¡Ver mujeres desnudas! ¡Oh, sí, baila, nena, baila, nena, baila! ¡Yeah, mujeres desnudas! ¡Cartin Harry's, motherfuckers!